Hacemos la primera parada en este lugar de la misericordia, la casa de acogida de San Juan de Dios, para atender a los más necesitados. San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Ávila en el Corpo, estando en Granada, se convierte el Señor en Padre Luis, para dar la bendición con el Santísimo Sacramento. San Juan de Dios San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan de Dios, en uno de los sermones de San Juan Oremos, oh Dios, que en este sacramento a tu ave nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.